Estos son los titulares en Hora 22. Hora 22. Aguas Patagonia y Energía Austral presentan en Canal 11 Puerto Aysén, Hora 22. ¿Cómo está? Bienvenidos. Comenzamos a revisar informaciones en el día de hoy, jueves 9 de junio de este año 2016. Vamos de inmediato a revisar informaciones. Lo primero tiene que ver con una información policial acerca de una investigación que realiza la PDI por presunta violación. Además también otras informaciones policiales emanadas por la PDI. Efectivamente hay una denuncia por una posible violación que fue entregada a Carabineros y posteriormente la Fiscalía nos otorgó una orden de investigar. Y funcionarios realizando las diligencias donde en primera instancia y los primeros antecedentes era que efectivamente la sobrina de una mujer la visita en su domicilio y al ingresar se percata que esta mujer está en estado de ebriedad, desnuda. Y encima de ella había un sujeto que al ver la presencia de esta señora, la sobrina, arranca del lugar. Con ese antecedente y con la orden de investigar de la Fiscalía se comenzaron a hacer las diligencias tendientes a poder primeramente ubicar al sujeto, individualizarlo y de alguna manera aportar los antecedentes que pudieran obviamente entregar los medios de prueba suficientes para la efectividad del hecho. Fue así que en el transcurso de la investigación y con diligencias propias de la criminalística se pudo establecer que los hechos eran falsos, que la denuncia era falsa y que efectivamente la denuncia la habían hecho con la finalidad de poder internar a la víctima en este caso que sufre de un alcoholismo pronunciado, profundo y no halló mejor cosa que denunciarle este hecho por parte de la sobrina que finalmente fueron hechos falsos. Así informamos nosotros a la Fiscalía para que ellos con lo antecedente que nosotros entregamos puedan de alguna manera realizar algún tipo de formalización y tipificarle el delito que corresponde. Por supuesto hay una falta de los hechos falsos, denunciar hechos falsos también es penado por la ley, no obstante con lo antecedente que nosotros entregamos a la Fiscalía ellos la tipificarán de la mejor forma para de alguna manera hacer una investigación más extensa sobre el tema. ¿Tuvimos un decomiso también con usted? Sí, efectivamente el día de ayer nuestro grupo especializado de microtráfico cero terminaron una diligencia policial que ya lleva unos meses de investigación, nuevamente hubo una orden de investigación de la Fiscalía Local de Aysén, los funcionarios con técnicas que nos entrega la ley 20.000 realizaron diversas, recabaron diversos antecedentes, hicieron vigilancia, puntos fijos y lograron establecer el día de ayer y otorgando una orden de registro por parte del tribunal en base a los antecedentes que aportó este grupo MT0, ingresaron a un domicilio de la comuna, encontrando una pequeña cantidad de droga, la cual obviamente y a todas luces y por la investigación señalaba que era para la comercialización entre adictos del sector. Fue apercibido en este momento y los antecedentes entregaron a la Fiscalía para su posible formalización en los próximos días. Bueno, continuamos en el plano policial. El subcomisario de la PDI se refiere a aniversario institucional y además también a labores investigativas de casos emblemáticos e inconclusos. Aquí en nuestra ciudad conversamos precisamente con Nelson Hermosilla de la PDI de Aysén. Efectivamente el día 19 de junio próximo vamos a cumplir 83 años de día institucional, una institución republicana que en los últimos años ha implementado una serie de modernizaciones institucionales, diferentes planes que nos ha llevado a consolidar nuestra labor investigativa en la sociedad. Efectivamente yo llevo 8 meses en la región. Una de mis principales preocupaciones fue poder acercarnos aún más a la comunidad, poder cumplir con los requerimientos institucionales y los requerimientos de la comunidad por las demandas de victimización y poder bajar aún más la demanda de requerimientos sociales de la comuna. Específicamente en poder ayudar en comunidades juntas de vecinos, poder dictar charlas en los diferentes colegios o liceos de la comuna. Nosotros creamos hace un par de meses un sistema nuevo de patrullaje que básicamente está relacionado con el análisis criminal. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tomamos toda la base de datos que tenemos y podemos determinar a qué hora o cuándo podrían ocurrir delitos en ciertos lugares. Y en base a esa estadística nosotros focalizamos los servicios preventivos, lo que nos ha dado un resultado óptimo porque hemos aumentado un 20% la cantidad de detenidos en los últimos tres meses. Nosotros institucionalmente nuestra misión es investigar los delitos. Nuestra labor primordial es esa, la labor preventiva. Si bien es cierto, la cumplimos por requerimientos institucionales como de gobierno. Bueno, estamos llanos a cumplir una labor preventiva en los términos que la comunidad nos requiere. Tomamos conocimiento de ese hecho puntual que ocurrió en horas de la madrugada donde los autores del delito fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades judiciales. Señor, en cuanto al tema investigativo, por supuesto lo decíamos, la comunidad que era su policía, especialmente la PDI, pero también que han hecho inconclusos de repente por el tema de la investigación. A usted le sigue preocupando el tema de los hechos emblemáticos ocurridos en este último tiempo en la región de Aysén, como el caso de Carmen Gloria Montiel o de María Elena Vargas. ¿Qué le dice a usted, usted recién venía llegando, pero qué le dice a usted esa falta de concreción, digamos, en todo lo que significa justamente la investigación? Bueno, efectivamente son dos casos emblemáticos que ocurrieron aquí en la región. Esos casos en una primera instancia fueron investigados por otra institución, fue derivado a la PDI. Actualmente uno de esos casos está pronto a llegar a su fin. Hay una resolución de la fiscalía en ese sentido. Y la Policía de Investigaciones de Chile, conjunto con la BH, están realizando permanentemente diligencias aún para poder finiquitar el otro caso emblemático que aún queda. Estamos conscientes que hay una demanda ciudadana en ese sentido, pero la Policía de Investigaciones de Chile está permanentemente atenta a cualquier antecedente que pueda surgir para poder concretar la detención de él o los autores del hecho. Muy bien, un acerto importante en este último tiempo es la Brigada de Delitos Medio Ambientales. Por supuesto que la región es bastante extensa, pero hemos tenido hoy día justamente la acción de esta brigada. Sí, efectivamente, por las características de esta región, la Brigada de Medio Ambiente es una brigada que se ha potenciado con nuevo personal. Hay delitos emblemáticos en este momento, como son la investigación del varamiento de ballenas y la quema de ciertos bosques o la tala de árboles. En ese sentido, la BIDEMA está permanentemente atenta a ese tipo de situaciones, trabajando con la comunidad. Continúan las actividades con motivo del aniversario número 59 del Colegio Sagrada Familia de nuestra ciudad. Conversamos con Luis Cárcamos, profesor de la educación física de este establecimiento educacional, sobre algunas actividades recreativas que se están realizando en el establecimiento. Dentro de las actividades que tenemos contempladas en el aniversario, le damos énfasis a las actividades deportivas y recreativas. Hoy día les tocó al primer ciclo, de primero a cuarto básico, y otros días también le ha tocado a los más chiquititos. Luis, pero esta actividad ha sido un poco más lúdica. Claro, sí, en realidad nosotros le damos un toque más lúdico, tratamos de que no haya ni un ganador ni un perdedor, sino que participen todos los niños y también darle la oportunidad a los niños que no tienen mucha participación en clase, a los niños que están un poquito excedidos de peso, también se le tienen contempladas actividades para que ellos también puedan participar. Puerto Aysén creo que tiene niveles bajos todavía de contaminación y hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo porque ya a Coyhaique ya no se puede hacer actividad física y ojalá que podamos aprovechar. O sea, yo siempre digo que para hacer actividad física lo único que se necesita son las ganas. Así que hay que aprovechar que todavía tenemos aire para poder hacer actividad física. ¿Hacer actividad lúdica y no competitiva sirve también? Sí, sobre todo a niveles formativos. La competencia llega por añadidura. Lo importante de la formación es que los chicos participen y tengan la mayor cantidad de estímulo posible. La Comisión de Regionalización y Medio Ambiente del CORE visitó proyecto fotovoltaico de Lago Centeno. Este martes, 7 de junio, consejeros regionales e integrantes de la Comisión RIMA se trasladaron hasta el sector de Lago Centeno junto a vecinos del sector San Miguel, quienes representan a 28 familias para realizar visita guiada a la obra financiada con recursos FNDR Proyecto Fotovoltaico Lago Centeno. Para el presidente de la Comisión de Regionalización, Integración y Medio Ambiente, RIMA, el Consejo Regional de Aysén, esta visita responde a la necesidad de replicar un proyecto de electrificación rural mediante placas fotovoltaicas a los vecinos del sector San Miguel, quienes con esta visita guiada a terreno pudieron compartir y conocer a los vecinos del sector Lago Centeno, quienes hoy cuentan con el tan alenado servicio de luz eléctrica. Hemos decidido hacer una visita a un proyecto que ya está en funcionamiento y que tiene todas las características exitosas que tiene que tener un proyecto de este tipo. Hoy día, digamos, es una necesidad básica. La comunidad de San Miguel son 28 familias que llevan mucho tiempo esperando. Insisto y me hago cargo de esto. Creo que hoy día estamos inaugurando bastantes plazas, ¿no es cierto? Y no nos estamos preocupando de los servicios básicos que tienen que ver con la calidad de vida de las personas. No es suficiente con aprobar recursos económicos, sino que también debemos tener un buen nivel de ejecución de estos proyectos para que las cosas realmente lleguen a las personas. Sobre la actividad realizada, don Jaime Guajardo, presidente del Comité de Electrificación Rural de la localidad de San Miguel, señaló. La experiencia que hoy hemos tenido con el directorio es máxima. O sea, vinimos a conocer en terreno los equipos de los fotovoltaicos, del cual proyecto estamos participando a través de la Gobernación Provincial de Coyhaique, apoyado por la Intendencia, parte del CORE, todos sus asesores, su equipo. Y creo que hoy para nosotros es una realidad al máximo de poder contar con toda esta gente cuando tiene las ganas y las disposiciones de hacer las cosas por los demás, por la región, por los pobladores. Porque aquí para nosotros ver esta experiencia de estos pobladores nos llena, nos llena de orgullo como patagones, porque lucharon, se las lucharon, han conseguido, han logrado su requerimiento y por lo cual hoy día lo están dando el apoyo, lo están dando la fuerza, cómo trabajar, cómo seguir en pros de este proyecto hasta que lo logremos. Y así dejar marcado a las otras partes, a las otras organizaciones que aún todavía están atrás, darle fuerza y darle ánimo a lograr sus éxitos. El Gobernador de Coyhaique, quien también se hizo presente en dicha visita al sector, resaltó la importancia de esta actividad convocada por la Comisión Rima del Consejo Regional. El sector San Miguel, cercano al Blanco, es un sector que hace muchos años, más de siete, lleva pensando y soñando con la electrificación rural. Nosotros hace un año, concretamente, nos sentamos en la mesa con ellos, le pedimos apoyo al equipo de electrificación rural del Gobierno Regional y comenzamos un trabajo codo a codo, con la directiva, pasándonos por cada una de las casas de los vecinos, donde levantamos las iniciativas y finalmente podemos tener con orgullo un proyecto de electrificación rural cercano a las necesidades de la gente y que hoy día está en las manos ya del Consejo Regional, que sabemos el compromiso que tiene con estos temas sensibles a la comunidad y que obviamente van a potenciar para poder llegar finalmente con la luz a los lugares, como dijo la Presidenta Bachelet, la luz y el agua son necesidades que van más allá de la vulnerabilidad social, sino que van conectados directamente con las necesidades de la gente y obviamente el desarrollo regional. Finalmente, los consejeros regionales, miembros de la Comisión RIMA, esperan que prontamente se coloque este proyecto en tabla para ser aprobado por el Pleno del Consejo Regional. La siguiente información con el área de comunicaciones del Servicio de Salud Aysén acerca de lo que habíamos informado también en el día de ayer, aquí en nuestro informativo de estas intervenciones quirúrgicas que después de varios años se vuelven a realizar en nuestra ciudad. Ahora será una vez por semana que se van a realizar estas intervenciones quirúrgicas de pequeña y mediana complejidad. Hace 25 años que la cirugía laparoscópica de vesícula se realiza en el Hospital Regional Coyhaique y hoy gracias al plan de puesta en marcha del nuevo hospital de Puerto Aysén se abrieron nuevamente las puertas y en esta ocasión para satisfacer la demanda de esta patología a los habitantes de la porteña ciudad. Hemos partido el día de hoy con la primera cirugía laparoscópica de vesícula en el Hospital de Puerto Aysén. Para nosotros como servicio de cirugía es un hito poder empezar a venir acá en forma regular una vez a la semana a hacer intervenciones de pequeña y mediana complejidad dentro de las cuales se inserta la patología vesicular que es la patología más frecuente de nuestra población. Comienza a moverse nuevamente el pabellón del Hospital de Puerto Aysén que se suma a las 22 horas de la cirugía laparoscópica de urología que realiza en la porteña ciudad el doctor Marcos Godoy que retornó a la región luego de ser capacitado en esta técnica por el servicio de salud en la clínica Las Condes. Es un avance también para los pacientes y para la comunidad en general de la ciudad de Aysén porque estos pacientes tenían que antes viajar a la ciudad de Coyhaique para ser sometidos a la cirugía. En cambio ahora, en este momento, ya aún en este hospital que va a ser el antiguo se puede realizar una cirugía segura, de buena forma, con los mejores elementos. Los elementos que nosotros ocupamos en esta cirugía son elementos que son todos nuevos y que son los que se van a ocupar también en el hospital nuevo. Avances en salud y equidad para los habitantes de la porteña ciudad que exigen mayor resolutividad y presencia de las especialidades médicas y donde la gestión del cambio del nuevo hospital de Puerto Aysén comienza a dar señales claras de los avances en esta materia. Este es un hospital que, si bien es cierto una infraestructura, todavía no cambia al hospital nuevo, pero hay un recurso humano renovado, hay un sinnúmero de especialistas nuevos y para qué hablar de la cirugía. Yo recuerdo hace más de 20 años veníamos a operar pacientes de las mismas patologías que lo estamos operando ahora, pero ahora el cambio es notable, puesto que estamos aplicando tecnología de punta. Estamos haciendo la cirugía del 2016 para la gente de Aysén en Aysén y yo creo que eso es una gran cosa. Se hace la primera cirugía laparoscópica en el hospital de Puerto Aysén a un Aysén y esto es un hito, para mí es tremendamente gratificante porque ciertos cirujanos hace tanto tiempo atrás en este hospital nunca pude hacer esta cirugía laparoscópica y hoy día sí lo estamos haciendo y eso entrega un reforzamiento enorme a la identidad de los Aysén. Segundo, estamos aportando una lista de espera y tercero, estamos entregándole una cirugía de calidad con estándares elevadísimos en cuanto a seguridad y en lo que significa deficiencia técnica. Tenemos los más altos niveles de tecnología en este hospital en estos momentos que pasarán a formar parte del nuevo hospital y tenemos un personal altamente entrenado y tenemos todas las condiciones como para seguir trabajando en esto y resolviéndole los problemas a la comunidad de Puerto Aysén. Y la población de Puerto Aysén se va a atender en su región, o sea, en su ciudad sin necesidad de estar viajando a Coyhaique con lo que significa para todas las familias este tipo de situación. Este es una punta de lanza de lo que va a ocurrir cuando se inaugure el hospital nuevo. Ya vamos a seguir realizando las mismas cirugías en los pabellones nuevos del nuevo recinto. Especialidades médicas de cirugía que vuelven a dar alegrías a los ayseninos que hoy ven cómo el proyecto del nuevo hospital para la ciudad comienza a incorporar tecnología de punta, espacios adecuados y lo más importante, resolutividad acompañada de las especialidades médicas. Gestión del cambio que sigue avanzando en espera de seguir dando respuesta a las demandas en salud de los habitantes de Puerto Aysén. La gobernadora provincial se refiere a lo que fue en el día de ayer una reunión del Comité Ciudad-Puerto desarrollada precisamente en estas dependencias del gobierno provincial. Revisamos la nota con la máxima autoridad de la provincia. Bueno, este es un comité que lo que hace es coordinar la acción de varios servicios que tienen que ver con la planificación que debe tener una ciudad a puerto. En este caso nosotros en Chacabuco somos una ciudad a puerto y en ese contexto participa obras públicas, participa el municipio, participa transporte, también la dirección de planificación del gobierno regional, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas, a objeto de que podamos ir desarrollando acciones para que esta ciudad sea el soporte a la actividad portuaria. Y en ese sentido hoy día estuvimos revisando los contenidos del plan regulador para mejorar los accesos, por ejemplo, que es un tema que cada día ha estado más reñido entre lo que la comunidad espera como su lugar de vivienda, su lugar de residencia y las necesidades que tiene el puerto. El puerto en la medida en que crece la actividad productiva, no solamente en el tema industrial, sino que también turístico, demanda de más espacios para la circulación de vehículos, para la circulación del transporte, y en ese sentido hay que ir pensando cómo ampliamos, cómo generamos la infraestructura que respalde esta actividad portuaria. Por otro lado, nosotros tenemos en la provincia dos comunas más que se integran a partir de esto como ciudades-puertos. Tenemos una infraestructura que está a punto de inaugurarse en Puerto Cisnes, y por lo tanto en Puerto Cisnes también se va a constituir la Comisión de Ciudad-Puerto para ir trabajando estos aspectos. Y la otra que ya está inaugurada, que es la de Guayteca, que también debe constituirse ahí en la Comisión de Ciudad-Puerto. En general es una comisión de coordinación, una comisión que también hace ver las visiones que se tienen del desarrollo de las ciudades-puertos a los distintos actores. Así que fue una reunión bastante productiva porque evidentemente tenemos dificultades hoy día en Chacabuco que hay que ir solucionándolas, pero como lo indicaba el director de obras de la municipalidad, hoy día también tenemos una tremenda herramienta que es el plan intercomunal que nos va a permitir a lo mejor zanjar algunos de los problemas que tenemos pendientes respecto, sobre todo, del transporte. ¿Sube la preocupación la posibilidad cierta de tener una sala franca? Obviamente, nosotros tenemos que pensar que hoy día la demanda por este tipo de infraestructura en la comuna de Aysén va a crecer. Tenemos el tema de zona franca, el terreno ya está entregado, hoy día se están elaborando bases ya para la licitación de este terreno a inversionistas y por lo tanto tenemos que ir pensando también cómo estos nudos que se generan ante una actividad productiva tan importante son resueltos de manera oportuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!